¡Vamos, Cristian! ¡No pones nada, machete, no pones nada! ¡Llámalo ahí, Cristian! ¡Barris, salta un poco! ¡Va a Carlitos, déjasele a Carlitos ahí! ¡Va a Carlitos, va a Carlos, va a Carlos! ¡Venga, va! ¡Déjasele, déjasele ir! ¡Déjasele ahí! ¡Déjasele a Carlos! ¡Que este está ahí también! ¡Que no lo saquen por favor! ¡Carlos, Carlos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no le llamé! ¡No le llamé! ¡No le llamé! ¡No le llamé! ¡Me cago en la mano, macho! ¡Arriba, arriba! ¿Dónde estamos? ¡Joder, siempre igual! ¡Le ha clavado, le ha clavado! ¡Eh! ¡Ya, métete debajo! ¡Ya, métete debajo! ¡Sacarle! ¡Falte! ¡¿Esta esto? ¡Falte! ¡Sacarle al macho! ¡Hable del macho también! ¡A la ambulancia! ¡A la ambulancia ¡Cudado! ¡Cuidado! ¡A la ambulancia al Bobo! ¡Está bien!